Más cash, menos beef, menos tea Más cash, menos beef, menos tea Más cash, menos tea siempre Tengo cá, lå pertín GLAA Nunca co ando, co vas Cerreros, no Hormones Aguenta el pisco, en cualquier situación Aguenta el pisco Plínea, rua e pa Aguenta el pisco Tengo cá, lå止 Aguenta el pisco, lys Makena la... hoy boton o bint cabra, mi mano aguenta no fala, cuidado con boca de esquadra, com mi boca no te cabra, ali fora se monte de prato niñas ta oja ta fala, mano cuidado co tira, no meio se monte poinha, niñas con inveja pa morir bandida, canta aguenta tabaita bashiba trato de story, monha vizinha, na street cubay da paleta em mania, niñas que sabe coser que a cedia, para bu pensa bu imagina, co para bu pensa sona bu vida fichado na cela, dia e dia saudade, jo de familia, andas gente distante, cima quem esta na lua, sogana distante na rua o mundo que ele ganha na pistura, ngata caga pa segura, minha barra, mi que ta segura, faze sua de sura, faze com segula, faze que pesca oja, flá do gajo shibu mas está na zona frente de boca, no meio de droga, assim é difícil ali dura, ali fora nha mano, shibu sasota incomoda, shibu sasota incomoda, incomoda aguenta pa son, 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 aguenta pa son aguenta pa sol, aguenta pa son Ta en tu cara pa Aguenta pa son, aguenta pa son, aguenta pa son Gracias por ver el video